Música Sin duda Sony sigue impresionando con su gama de auriculares más top El modelo WH-1000XM5 Marcando un diseño nuevo y mejoras y te doy un adelanto Me encantaron marcando una diferencia única Así que en este video quiero contarte mi experiencia y si realmente vale la pena La caja da una impresión muy minimalista con el diseño de la marca, modelo, diseño de los auriculares La caja construido con materiales reciclados Al abrir tenemos documento de inicio rápido y garantía y el cupón para probar sonido 360 También tenemos el bolso blando especial para transportarlo fácilmente en el bolso o mochila Dentro tenemos los auriculares Y al levantar la tapa imantada tenemos el cable USB tipo CA tipo A de carga Y además el cable Jack 3.5 El diseño es minimalista frente a la versión anterior y similar a los FreeBuds Studio de Huawei O los iPod Max o los Bose 700 Incluso en la construcción La construcción de los XM5 es de plástico resistente Al igual que la versión anterior Con buenos acabados mate dando un toque de seguridad en las manos y de calidad El peso llega a los 250 gramos muy livianos y eso aporta comodidad para usarlo por largas horas sin sentir molestias en la cabeza En la diadema tenemos acabados de piel sintética y la versión anterior solo una zona en resto de plástico Los auriculares están sujetos con un agarre a la diadema Permitiendo un movimiento vertical y horizontal Igual que la versión anterior pero esté sujeto a los dos lados del auricular Para ajustar la altura podemos hacerlo tirando la varilla Para mí un poco impreciso y ajustamos un poco al ojo Y a veces terminamos con un lado más largo que el otro Los XM4 lo tenemos en la zona de la diadema Que para mí es un poco más preciso porque cada nivel tiene un tope y sonido sabiendo cuándo subes o cuándo bajas En este punto creo que no veo diferencias importantes Ambos son cómodos y gracias al excelente acolchado de las armadillas en los auriculares y en la diadema El XM4 tiene un plus Y es que es más fácil de transportar Porque se recoge los auriculares y el XM5 no Aquí depende tus gustos En lo personal si llevo los auriculares siempre lo llevo puesto Y si me canso me los quito y lo llevo en el cuello Así que en este punto no tengo problemas En ambos modelos tenemos el puerto Jack 3.5 por si nos quedamos sin batería Y un puerto USB-C para la carga Tenemos dos botones Uno de encendido, apagado y de sincronizar Y el otro botón para pasar de cancelación de ruido activa a modo ambiente Y también con dos toques rápidamente reproducir la canción o lista de Spotify que veremos luego Algo que me llama la atención son los micrófonos incorporados más visibles y mayor número que la versión anterior Y esto es para capturar el sonido ambiente y cancelarlo Y dos en la parte interior para verificar si esto es correcto Por último recuerda que el diseño no es resistente al agua Así que un día lluvioso ten cuidado Yo los uso para hacer un poco de ejercicio Pero si eres una de las personas que suda mucho no es recomendable Para sincronizar los auriculares manteniendo pulsado el botón de encendido por unos segundos Hasta escuchar el modo emparejamiento Y listo para conectar al móvil o a otro dispositivo Yo por ejemplo tengo al MacBook y al iMac Luego podemos descargar la aplicación oficial de Sony Y la dejaré en la descripción del video para que la puedas descargar gratis Y al abrir encontramos el modelo XM5 Vamos a ver la pestaña Estado Destaca el control adaptativo Esto se adapta automáticamente a lo que estás haciendo Y después de probarlo saliendo a caminar o estando en casa funciona bien Por ejemplo en casa está puesto la cancelación de ruido activa Si salgo a caminar el Sony también te pasa a nivel 12 O si estás corriendo en el gimnasio o en el tren Obviamente esto lo puedes hacer de forma manual Pero el software de Sony funciona muy bien para identificar el lugar que estás O incluso puedes registrar los lugares Otro punto importante es los dispositivos conectados Puedes conectarlo a las dos a la vez Y por ejemplo lo tengo conectado a mi portátil Viendo un video, una película en YouTube por ejemplo Y le pongo pause y cojo el móvil y quiero poner música Y lo reproduce automáticamente En la pestaña sonido en este punto tenemos la opción de elegir El tipo de supresión de ruido, cancelación de ruido activa Sonido ambiente o desactivarlo Activar el modo hablar por chat Esto es importante si estás en una conversación Los auriculares entran automáticamente en modo sonido ambiente Puedes elegir el modo ecolizador o crear una La verdad funciona excelente Luego configurar el sonido 360 Por ejemplo si estás usando una TV Bravia Y por último activar el DSEEE Para un sonido más nítido En la pestaña sistema podemos activar el tener dos dispositivos sincronizados Configurar el asistente de voz Activar o desactivar el sensor táctil Y evitar por ejemplo tocar por error la zona para llamar al asistente de voz O ir a la siguiente canción Ajuste el botón de cancelación de ruido en modo ambiente También puedes activar el modo pulsar dos veces del botón de cancelación de ruido o modo ambiente Para reproducir rápidamente tu lista de Spotify en la canción que te quedaste Por último configurar el apagado automático Detener la música al quitar los auriculares Notificaciones y guía de voz Y la actualización de software automático La pestaña servicio muestra el servicio que tengo activo Por ejemplo Spotify para reproducir música al pulsar el botón de cancelación de ruido Para finalizar el menú actividad Muestra el tiempo usado por periodos en tus lugares registrados Y el tiempo que estás en casa o lugares Por último información para mostrar las últimas novedades de actualizaciones Tenemos gestos en el auricular derecho Y hacia adelante podemos ir a la siguiente canción Hacia atrás Canción anterior Dos toques Play o pause O responder o colgar una llamada Si mantenemos pulsado el botón del centro Llamamos al asistente de voz Google o Siri Y si ponemos la mano encima Entramos al modo escucha Importante por si quieres oír el sonido ambiente O entablar una conversación Además cuenta con el botón del lado izquierdo Para alternar entre modo cancelación de ruido y de sonido En el apartado de sonido El XM5 tiene un driver de 30 milímetros Y destaca claramente frente a la versión anterior Aún siendo un driver más pequeño Incluso mejor que los Silver Max Y esto es gracias a su nueva tecnología de cancelación de ruido Con un sonido superior Y ofrecer una experiencia brutal En lo personal es verdad Y se nota al colocarte los auriculares Incluso estando apagados Algo personal Y es que al usar cualquier marca de auriculares Con cancelación de ruido Siento un vacío en los oídos Que produce una presión horrible Y me duele la cabeza Llamado el efecto túnel Causado por la cancelación de ruido Pero en este nuevo modelo de Sony Se reduce considerablemente este problema Y que ninguna otra marca me ha podido ofrecer Y es por eso que los XM5 Se convirtieron en mis favoritos Porque puedo usarlo por largas horas Sin molestia El sonido lo probé usando Tidal Spotify Escuchando música al máximo de volumen No pierde calidad Con bajos y graves muy buenos Y una cancelación de ruido excelente Mejorando claramente a la versión anterior En llamadas se escucha alto y claro Y esto es gracias a sus micrófonos incorporados Para llevar nuestra voz lo más clara posible Tenemos tecnología Hi-Res también De forma inalámbrica y con cable Al igual que la versión anterior En la parte de la batería es excelente Como de costumbre Al igual que la versión anterior Sony ofrece energía para todo el día Unas 30 horas aproximadamente con cancelación de ruido activa Y además tenemos carga rápida Por ejemplo en 3 minutos Y ojo debes usar un adaptador USB PD Por ejemplo la que cargo el iPhone Que no está incluido y podrás conseguir hasta 3 horas adicionales Así que tendrás suficiente energía para tu día a día En mi experiencia puedo decir que son los mejores auriculares que he podido probar hasta el momento Superando los Airpods Max en peso, en batería y en sonido Una cancelación de ruido único de Sony Y siendo la única diferencia más importante frente a la versión anterior Y quizás con otras marcas como la Apple y Devoce El precio actualmente en Amazon ronda los 380 a 440 euros Y es un precio quizás alto Pero por todo lo que ofrece para mí creo que iría por estos Siendo un poco más barato que los Airpods Max Sin mucha diferencia Pero aún así iría por los Sony Pero ¿Cuál elegir? ¿Los XM4 o los XM5? En lo personal pude probar los dos Y en sonido no hay diferencia ni en peso ni en comodidad Yo tendría en cuenta más la cancelación de ruido Y antes de que te gastes los 400 euros aproximadamente Primero te aconsejo que pruebes los XM4 Si no te hace daño la cancelación de ruido No te marea, no te lee la cabeza y no te genera un vacío Adelante, los XM4 Ya que están más baratos Y si no te gustan los XM5 es para ti Así que esta fue mi experiencia y espero que te sirva Y puedas dejarme un comentario que te pareció Y si lo comprarías Ya sabes que puedes apoyar dejando un like Suscribirte al canal Cuídate mucho Chao